Saludos, mi nombre es Joseph Esteban y les voy a enseñar cómo capturar la pantalla de tu mar. Primero, lo que deben hacer es ir arriba, mano derecha, a Spotlight Search, en la búsqueda, y escriben QuickTime Player. Ya yo lo tengo escrito. Lo abren, una vez lo abran, van a Archivo, arriba, mano izquierda, le dan New Screen Recording. Ahí va a aparecer abajo diferentes opciones. El menú se divide en tres secciones. Podemos ver que la primera sección que sale en el menú es de capturar pantalla. Y tienes tres opciones para capturar pantalla. Puedes tirar foto a toda la pantalla, puedes tirar foto a una ventanilla en específico, o tirarle foto a una sección, cropeando esa foto. La otra opción o sección que hay en el menú después de la línea es de grabación. Tú puedes grabar toda la pantalla o cortar igualmente como en la sección de fotos. Puedes elegir la parte en específico que quieres grabar. Luego sale Opciones, donde tienes diversas opciones, más adelante vamos a hablar de ellas. Y Capturar, ahí es donde comienzas a capturar o a grabar los videos. Simplemente le dan clic a la que quieran, arrastran el cursor a la pantalla y tiran la foto. Como pueden ver, salió la foto y pueden modificarla, guardarla como deseen o borrarla también. Para accesar rápido a QuickTime, le damos Command Shift 5 y entonces nos aparece. Tienen también la opción de capturar solo una sección, una ventana. Como pueden ver, ahí salió solo esa parte de abajo. También pueden cortar, cropear la sección que quieren tirarle fotos. Aquí podemos ver los ajustes que son de video. Primeramente nos sale para grabar toda la pantalla de nuestro ordenador. En este, pueden seleccionar la parte que quieran. Como pueden ver, se ve la grabación. Y aquí tienen diferentes opciones para enviarlo a diferentes lugares. Tienen el temporizador. Micrófono, si quieren usar el linterno o algún otro tipo de micrófono y otras opciones. Y por último, al fin a la mano derecha sale el botón Record. Ahí pueden grabar la pantalla o capturar una foto. Bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado.